Te veo tan grande Rocío que a veces me da hasta miedo Que a veces me da hasta miedo Te veo tan grande Rocío que a veces me da hasta miedo De que se rompa mi arma de tanto como te quiero De tanto como te quiero Y es que te veo tan inmensa Más harta que el mismo cielo Más sencilla y más serena Que el azul del firmamento El sentir cerro cielo Se amarre ojo de fe Que te atrapa y que te asalve Y nunca llega a entender la grandeza de su nombre Te veo tan grande Rocío que a veces me siento nada Que a veces me siento nada Que veo tan grande Rocío que a veces me siento nada Tan pequeña pa' mis ojos que me apagan la campana Que me apagan la campana Y otra vez es que te busco Te difumina y te escapa Y otra vez me quedo solo En tu reja de esmeralda El sentir cerro cielo El sentir cerro cielo Se amarre ojo de fe Que te atrapa y que te asalve Y nunca llega a entender la grandeza de su nombre Te veo tan grande Rocío que enloquece en mi mirada Que enloquece en mi mirada Que enloquece en mi mirada Te veo tan grande Rocío que enloquece en mi mirada Y me pierdo entre varales de tu sonrisa ordenaca 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 Te eres sonrisa y el llanto La tempestad y la calma Y de tu sonrisa ordenaca El sentir cerro cielo Se amarre ojo de fe Que te atrapa y que te asalve Y nunca llega a entender La grandeza de su nombre Te veo tan grande Rocío Que a veces tiemblo por dentro Que a veces tiemblo por dentro Te veo tan grande Rocío Que a veces tiemblo por dentro Me hace fuegos que me queman Y a veces manantiar quieto Y a veces manantiar quieto Eres gloria de mi vida La voz que quiebra el silencio La esperanza que despierta La luz de mi mundo entero El sentirse en los cielos Se amarra en el de fe Que te atrape y que te salve Y nunca llegando a ver La grandeza de su nombre Tu coplas son sentimientos Aunque se muestre contento Este andaluz que te canta Se está tragando por dentro El nudo de su garganta Por quererte y no tenerte Y porque siempre te echa en falta Y porque siempre te echa en falta Esperando a volver a verte En feria o semana santa Viendo pasan la corría Me crié en los cuatro vientos Me crié en los cuatro vientos Me crié en los cuatro vientos Viendo pasan la corría Me crié en los cuatro vientos Usaba la corría Usaba la travesía Buscando marismo adentro A llorar en los cuatro vientos A llorar el viejo A llorar el viejo Carrocita nuevo Caballos enteros Lo llevan a la maestranza Pa' los mejores toreros Pueblecito blanco Pueblecito blanco De mi Andalucía De mi Andalucía Te dieron mi corazón Igual que a la madre mía